¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra sesión más de Solo Jazz y hoy con una sesión muy especial que estoy segura que van a disfrutar mucho porque tenemos aquí poder femenino. Me da muchísimo gusto, pues primero que nada, darle la bienvenida a Pilla Piano. ¿Cómo estás? Y a todas estas chicas talentosísimas que están en esta sesión que bueno es un colectivo que hace varios meses empezaste a desarrollar. Quiero que me cuentes cómo surge M y D o Mujeres, ¿cómo llaman este colectivo? Bueno, todo empezó por un proyecto de Mujeres y Disidencias que tenía enfocado el jazz, pero más a las vanguardias. La pandemia creo que nos trajo mucho movimiento a todos, a todas. Y curiosamente a mí, que siempre he dado clases, no tengo un cambio como exponencial, de que me llegaron mucho más alumnas también. Entonces hice un taller primero el año pasado, pero con la pandemia era más difícil los encuentros presenciales, entonces era más virtual. Y este año decidí hacer este ensamble y tenemos seis meses trabajando. Tú sabes que yo, más bien yo no hago bandas, hago proyectos de estudio. Sí. Nos juntamos a estudiar y valoro mucho aquí el esfuerzo de estas chicas que rigurosamente hemos estado durante seis meses viéndonos una vez a la semana para estudiar más música de vanguardia, música contemporánea, música improvisada, free jazz. Y me sorprende también ver, bueno, a Sara, claro que la conocemos como saxofonista, pero me encanta ver que hay más metales, mujeres que tocan metales aquí en la ciudad. Y bueno, me imagino que no es nada fácil diez mujeres estar haciendo música, tú las diriges, pero cuéntame cómo ha sido el proceso creativo, cómo se han ido involucrando todas, de dónde parten. Bueno, empecé por invitar a los metales, a las chicas de los metales, y después decidí ampliarlo a la sección rítmica. Y también decidimos ampliar a trabajar en colaboración con más artistas, en este caso con Liz Rubalcaba y con nueva generación de hip-hop, que admiro mucho a Astrid Cruz. Entonces, nos juntamos a hacer música, no llegamos con nada establecido. Es música creativa que en el momento la vamos armando entre todas. La música del momento para el momento. Exactamente. Pues me encantaría que se fueran presentando, algunas ya las conocemos, y que nos digan, pues cómo ha sido también la experiencia de trabajar en este colectivo de mujeres y disidencias. Sí, bueno, yo soy Sara Ventura, saxofonista alto. Pues es una experiencia bien bonita trabajar con puras mujeres y además todas súper talentosas y buenas personas. Entonces, yo me he sentido muy a gusto y los ensayos son llenos de energía. Es una energía muy diferente, pero bien explosiva. Les va a gustar. Hola, mi nombre es Samah Abdulhamid. Yo soy de Siria y me siento muy afortunada de estar con ustedes. Siempre expreso mi felicidad de aprender con ustedes. Son muy chicas esas mujeres y siempre le pasamos bien en términos de aprendizaje, de experimentación. Y para mí es como una oportunidad de oro que Pia me aceptó aquí. Gracias, Pia. Y pues me siento bien. Es retador, ¿no? Porque es muy diferente. Pero la energía que se genera debe ser increíble. Tantas mujeres talentosas. Absolutamente. Sí. Gracias. Y bueno, además también de tocar la batería, que hoy vas a tocar la batería, ¿también cantas? Sí, canto. También. Ya te hemos escuchado por ahí en algunos videos que Pia nos ha mandado. Hoy va a cantar. Es cierto. Sí. Ah, muy bien. Pues bienvenida. Gracias. Yo soy Libia Ravarias, trompetista. Y pues, ¿qué puedo decir? Es un espacio cómodo, seguro, sobre todo. Es muy especial. También el tipo de música que hacemos aquí es otra onda. O sea, no me había tocado participar en un proyecto así. Estoy muy contenta. Gracias. Bienvenida. Hola, yo soy Belén Rocha, toco sax tenor. Y así como dicen mis compañeras, creo que al principio sí como que me sacaba de onda estar con puras mujeres en un proyecto así, ¿no? Porque no estoy para nada acostumbrada. Entonces, yo creo que más de ser compañeras, nos hemos vuelto familia, hermanas, porque hemos tenido una conexión muy grande y hemos aprendido yo creo que todas, de todas. Entonces, es muy enriquecedor. Hola, mi nombre es Diana Velázquez, yo soy trombonista. Y pues también yo ya llevo unos años en la música y siempre ha sido como más hacer proyectos en cuestión con hombres. Y pues es muy distinto. Se vibra, se gira muy distinto. Entonces, es absolutamente bonito. Y pues me encanta trabajar con ellas y creo que desde el primer día que empezamos a trabajar nuestro ensamble y a estudiar juntas, pues he visto el avance de cada una de ellas y es maravilloso. Que además me encanta porque creo que no hay muchas trombonistas, o por lo menos yo no conozco, creo que solo a ti, si te conozco. Y me encanta ver toda esta sección tan completa, ¿no? De metales. Sí, si somos poquitas, ojalá y más mujeres se animen por ahí. Anímense. Nos juntamos a tocar. Hola, yo me llamo Sianya, toco sax soprano y alto en este proyecto y pues mi experiencia también tiene que ver como en reconocernos como mujeres, lo que somos y como lo que queremos decir, ¿no? Y creo que eso es de las cosas que más me gusta de este proyecto, ¿no? saber cuál es nuestro objetivo, como representar ese lado de las mujeres, tanto como musicalmente, como de protesta y como todas las situaciones que vamos viviendo como día a día, ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que quiero decir. Gracias. Pilla, el otro día pasaba yo por Avenida México y de repente dije, ¡es Pilla! Me quería parar y no había lugar y estaban haciendo una intervención justo en el día de... de... El 25. El 25, ajá. Sí, hicimos una intervención en esta necesidad de la expresión, de cómo podemos aportar y desde el arte y la música y el arte sonoro decidimos hacer una intervención pues más como arte político y performance. Entonces, fue una cosa muy bonita porque era poner testimonios de violencia de mujeres. Estuve yendo al centro de reincepción femenil de Puente Grande y algunos de los testimonios eran de los talleres que yo estuve haciendo ahí, que justamente terminaron en el 25N y los testimonios les dimos voz afuera entre todas, además de quienes llegaban se sumaban a poner, escribir algún testimonio de violencia. Tocamos y también ahí colaboramos con una bandota de rock que son grandes amigas, con Neptuna, que ahí anda la caro. Por ahí andaba, el público. Ajá. Entonces, pues la resistencia viene de muchos lados y creo que es algo que hay que ya mencionarlo, ¿no? Totalmente. Que otros mundos son posibles, pero también desde donde nos toca, que es el arte. Que eso me lo comentabas y me parecía muy valioso, que pues finalmente no tiene que ser una protesta violenta y que lo pueden hacer a través del arte, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo concientizar y en el caso de las mujeres, pues que alcen la voz, ¿no? Que no se queden calladas, que creo que es lo más importante. Sí, y si tienes un instrumento, aunque no lo creas, es una arma muy poderosa. Por supuesto, y seguramente hay muchas niñas que a lo mejor están viendo este programa o, bueno, mujeres de cualquier edad, que de repente puedan pensar, no, pues es que es muy tarde para aprender un instrumento o para yo hacer música y se puede a cualquier edad, siempre es tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues sigamos por acá, porque todavía tenemos más invitadas en este. Yo soy Astrid Cruz, soy cantante y rapera y pues nada, estoy muy agradecida de formar parte de este colectivo, gracias a Pia por la invitación y a todas por haberme acogido de esta forma. Y sí, como lo bien comentaban, o sea, creo que este es un espacio seguro, sobre todo, y por ejemplo, acá desde nuestro lado, en la voz, creo que tenemos la responsabilidad muy grande de comunicarlo y de expresarlo y sobre todo eso, ¿no? O sea, utilizar pues la música también como medio de comunicación, de transformación también. Entonces, pues nada, este es el mejor lugar para hacerlo. Y pues nada, gracias a todos. ¡Ven, qué maravilla! Sí. Hola, yo soy Lucy Gil, soy bajista y tengo un poquito que entré con ellas que estoy trabajando, pero la verdad, este, ha sido una experiencia muy bonita lo poco que llevo ensayando con ellas y, de hecho, es la primera vez que voy a tocar. Para ser sincera. O sea, no el bajo. No el bajo, o sea, con ellas. Porque ahí sí me asusto. Sí, pero siempre aprendo, se lo he dicho a Pilla, y ella me invita a muchos proyectos así, y aprendo mucho de las cosas donde me invita a tocar. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí y de poder conocerlas a todas, aunque no me sé bien sus nombres, pero yo sé que si seguimos trabajando juntas, pues va a haber ahí. Te los vas a aprender, seguramente. Te los vas a aprender, seguramente. Te los vas a aprender, seguramente. ¡Gracias! 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 Al principio Sus nombres Nos venían de lejos El viento Traía sus nombres entre palabras Que nos eran nuevas Cruzaron el desierto Cruzaron la sierra Llegaron a la selva Y a la playa Vagaron por carreteras Dejaron de estar lejos Y nos gritan a la cara Mañana Sus nombres Tocarán otras puertas Y nos gritan a la cara 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 y se amadet مع el v v v v v v v v Sقطت كالمرد لمصلحات وقاية قاسية الخطير لمصلحات وقاية قاسية الخطير لمصلحات وقاية قاسية الخطير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر